Bien, volvemos luego del corte comercial con mucho más de idioma de deporte. Mis amigos dejamos en suspenso, en el aire, en expectativa, lo que es nuestra acostumbrada pregunta del día. En esta edición especial que hemos preparado desde la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas, van a verla en pantalla a continuación. ¿Con cuántos equipos militó en la LBBP nuestro béisbol profesional venezolano Lino Conel? Y la respuesta a continuación la tenemos en pantalla, Alberto. La respuesta correcta es la opción C. Tres equipos, Edu. Efectivamente, con las Águilas del Sur le comenzó su carrera. De igual manera, con el Pastora de Occidente también estuvo, luego Pastora de los Llanos. Y finalmente, militó con el equipo de los Caribes de Anzuategui. Vale destacar también que el señor Lino Conel Jr. participó como refuerzo con el equipo Cardenales del ARA. Pero nuestra pregunta no era con cuántos equipos fue refuerzo, sino con cuántos equipos hubo. Sí, oficialmente con quien participó en la temporada regular. Es bien importante destacar esto. Y hablando de desbol profesional, Edu, tenemos que también el señor Lipsonaba, manager del equipo Águilas del Sur en la temporada 2011-2012, nos acompañó también y va a ser personal técnico de esta escuela de béisbol tan importante como lo es Futuras Estrellas. Y les presentamos a continuación una entrevista que mi compañero Edu Impalma le realizara. Adelante. Bien, mis amigos, seguimos con mucho más de idioma de deporte en el marco de esta visita que estamos realizando. Ah, por supuesto, la escuela de béisbol Futuras Estrellas. Es un proyecto sumamente novedoso y que estamos seguros que todos ustedes van a disfrutar. Nos conseguimos nada más y nada menos que con Lipsonaba. Lipsonaba parte de la directiva de este hermoso proyecto que está naciendo en el día de hoy, como lo es la escuela de béisbol Futuras Estrellas, apoyando, como siempre, al deporte menor. Lipsonaba, bienvenido a Idioma Deporte, a Tel Televisión. ¿Cómo llega Lipsonaba a lo que es este proyecto que, como lo comentamos, bastante novedoso, bastante importante y que, sobre todo, va a estar apoyando al talento joven? Bienvenido, Lipson. Muchas gracias. Gracias de verdad por la oportunidad que me dan para dirigirme a esta gran chiquillada, esta gran fanaticada de béisbol menor, de nuestras pequeñas ligas, que tanto talento han dado y de verdad tratar de devolverle algo en el cual me siento reflejado. Soy producto de lo que es el béisbol menor, pequeñas ligas. Entonces, tratar de devolver lo que adquirí, todas esas bases, todos esos cimientos que tuve con ellos, devolverlo a la gran chiquillada Maravina. Bien, Lipson, pasando a otros temas, no podemos desperdiciar la oportunidad para hablar del béisbol profesional venezolano, Las Águilas del Zulia. Vas a volver la próxima temporada en tu rol, como comenzaste, de coach en la tercera base, las mejores relaciones del mundo en este momento con el equipo zuliano. Queda ya pasada la página sobre el capítulo de la 2011-2012. Sí, sí, una decisión que fue tomada por los dos. Agradezco la oportunidad que ellos me dieron al darme la confianza para que yo pudiera sacar al equipo adelante. Ya lo, como dijiste, ya lo hemos pasado, pasado, ya la mala racha pasó, ahora todo es positivo. Se aprende de lo que me sucedió y hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia un futuro promisorio, a un equipo de Las Águilas del Zulia sumamente joven, con mucho talento y de que esperamos estar en una final en una futura ocasión. Las cámaras de idioma de deporte para que te despidas, Lipson. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias por la oportunidad y de brindarle lo que estos dos servidores tienen para nuestra juventud maravina, esperando de que asistan, de que sean consecuentes con el béisbol de las más pequeñas ligas y esperando verlos cuando regresemos de allá y Águilas a la carga. Agradecido con Lipsonaba, por supuesto, nosotros seguimos con mucho más de Idioma Deporte. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de Idioma Deporte y en esta oportunidad nos acompaña el señor Nelson Vega. El señor Nelson es representante de uno de los pequeños jugadores de la Academia de Béisbol Futuras Estrellas. Señor Nelson, bienvenido a nuestro programa. Háblenos un poco acerca de la motivación que lo trajo usted a traer a su hijo a esta escuela de béisbol. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un placer para todos los niños, incluso para los representantes que estamos todos aquí, de contar con figuras como Lino Conner y Lipson Nava, manager de las Águilas del Zulia. Y esta gran iniciativa que ellos han tenido para dar la formación de lo que ellos han aprendido y han llevado en el béisbol profesional a nivel de Venezuela y fuera de Venezuela a estos niños. ¿Usted cree que este tipo de preparaciones previas, o sea, cuando niños pueden fortalecer a sus hijos para lograr ser, si Dios quiere, jugadores profesionales en un futuro? Definitivamente. Este tipo de actividades tienen que ser impulsadas por todos los representantes y apoyar, porque en parte a la escuela y a apoyar a la formación del niño, que les va a dar el desarrollo, tanto profesional y personal, en todo lo que es su actividad recreacional y de niños. Claro. Envíale un mensaje a todos esos fanáticos que nos están viendo en este momento a través de la señal de ATEL americana de televisión, para que traigan, para que paren a esos hijos de la cama, a esos niños que no están haciendo nada, para que se formen físicamente y también educativamente dentro de la Academia Futuras Estrellas. Sí, definitivamente hay que invitar a todos los padres representantes a que colaboren con sus hijos, que es la única motivación que uno le puede dar a ellos, traerlos al béisbol y darles la instrucción, ya que le están partiendo por expertos y profesionales en la materia. Bueno, muchas gracias, señor Nelson. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y nosotros continuamos con más de Idioma Deporte. Bien, mis amigos, hemos llegado al final de este programa bien especial que hemos preparado para todos ustedes, todo el equipo de Idioma Deporte y, por supuesto, la gran familia de ATEL americana de televisión. Hoy estuvimos compartiendo con todos ustedes, desde la Escuela de Béisbol, Futuras Estrellas, ubicada, como tú lo comentabas, Alberto, en la sede de Apus en Maracaibo, en el estado de Zulia. Venezuela es una iniciativa que de verdad esperamos que se expanda a lo largo y ancho de todo el país porque definitivamente creo que sembrar el semillero deportivo de nuestra nación va a generar en futuros ciudadanos de bien para nuestro país. No, y es para nosotros un placer presentarle a nuestros televidentes este tipo de iniciativas que por el bien de la comunidad forman a niños pequeños, que son nuestra base, son nuestro futuro y sobre todo en el deporte, para hacerlo, aparte de personas de bien, excelentes atletas y continuar con esta tradición de grandes deportistas, grandes béisboleros venezolanos, que bueno, que tenemos, y sobre todo acá en el estado de Zulia, donde existe mucho talento. Efectivamente, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto que van a aparecer en pantalla, por supuesto, nuestro correo idiomadeporte.tv, de igual manera estamos en el Twitter como arroba idiomadeportetv, por supuesto en el Facebook tenemos nuestro grupo oficial y nuestro canal en YouTube para que ustedes disfruten de este y de todos nuestros programas. Nos despedimos, Alberto. Si nos despedimos, no nos queda más que enviarles un abrazo e invitarles a que hagan deporte. Sin duda alguna que es así. Nosotros nos despedimos con ustedes. Será hasta una próxima edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego.